Hola amigas y amigos de modelismo cubano y radiocontrol, yo soy Wildy y hoy vamos a hablar de modelismo naval. Hoy vamos a presentar a un colega y amigo quien después de jubilado se inició en la construcción de pequeños navíos antiguos de vela usando materiales reciclados, incluso uno de ellos usando la de agua de una palma para el forrado del casco. Veremos algunos dispositivos creados por él mismo para facilitarse su labor y daremos un vistazo a algunos de sus trabajos más recientes. Poco a poco ha ido superándose a sí mismo, ganando calidad, nivel de detalle y seguro estoy que tiene mucho más que ofrecer. Mi nombre es Reinaldo Bellido de hoy, soy ingeniero mecánico. Aquí les enseño dos modelos que tengo. Este es un dispositivo que me hice para trabajar en los masques, en los diferentes masques de los modelos. A medida que se vayan, se vaya terminando, se van poniendo en el barco donde van. Aquí es más fácil hacer todas las amarras. Bueno, tuve un pequeño dispositivo para fijar los modelos. ¿Y tú me estás construido? Regulable, construido con ideas, con ideas que me han llegado. Y así los fijo y puedo moverlo en diferentes posiciones, más lejos, más cerca. Y que quede cómodo para trabajar. Tira en redondo. Que me permita trabajar en cualquier parte del modelo. Aquí tenemos el hilo. Para ir haciendo las arboladuras. Bueno, este es un dispositivo que hice yo para poner los diferentes masques. De los diferentes diámetros. Y poder trabajar más fácil. En sus amarras. Pegando las vergas. Y haciendo cualquier cosa que no facilite. No vamos a tenerlo suelto. Al terminar aquí con uno de ellos, se encrusta en el barco. Y ya se va poniendo algo provisionalmente hasta que empecemos a fijarlo en el modelo. En un momento, se da una circunferencia casi perfeita. ¡Gracias! 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 nos vemos en un próximo video de modelismo cubano y radio control chao